¡Suscríbete! Lo que hacemos antes y durante la comida Lo que hacemos antes y durante la comida Lo que hacemos antes y durante la comida O sea, todas las conductas que van dirigidas A que yo en un determinado momento busque alimentos y los incorpore a mi cuerpo O a que yo haga todo tipo de conductas dirigidas a parar esa conducta La conducta de ingesta implica que yo quiera comer O que en un determinado momento reciba la señal de dejar de comer Todo eso está dirigido a mantener la homeostasis del organismo Ahora explicaremos lo que es Vamos a ver todo esto Las características generales del metabolismo El control neuroclino de la conducta de ingesta La programación y los trastornos alimentarios ¿Qué trastornos alimentarios de la conducta de ingesta conocemos? Bulimia Anorexia Anorexia, muy bien Y los trastornos alimentarios por exceso Obesidad, ¿vale? Todo esto destinado para mantener lo que es el equilibrio interno del organismo O lo que se llama la homeostasis ¿Qué quiere decir eso de la homeostasis? Quiere decir que yo para acceder o para poder responder a las demandas externas Tengo que mantener mi medio interno dentro de unos relativos márgenes Dentro de un relativo equilibrio Eso se llama homeostasis Y yo tengo una serie de mecanismos que hacen que cuando esos valores internos se alejan de lo que es señalado por la homeostasis Se pongan en marcha una serie de mecanismos que llegan a corregir esas desviaciones Uno de esos mecanismos para corregir esas desviaciones son las conductas motivadas Y en concreto La alimentación Conductas que son respuestas que emite el organismo dirigidas a la consecución de un objetivo Y cuya ejecución depende de una serie de fuerzas que actúen desde dentro y fuera del cuerpo La alimentación es una de esas conductas motivadas primarias o instintivas Porque la necesito realizar para sobrevivir o para que mi cuerpo sobreviva ¿Sí? Vale Vamos a hacer una breve explicación Voy con una flecha, ¿eh? Cha, 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 cha ¿La alimentación no se puede igualar a la incesta? Venga, debate A ver, ¿por qué lo dices? Es que el libro pone que la conducta de incestas es una conducta motivada Pero... No sé qué puntos de interencia A ver, la conducta de incestas es una conducta motivada Yo... Yo la asocio a la alimentación Pero... No sé si ponerla como equivalente Decía que no era adecuado reducir la incesta a la alimentación Porque en la incesta hay unos procesos que van antes y después Sí Sí, sí, y porque la alimentación es solo una parte de lo que es todas las conductas de ingesta que yo puedo hacer Bueno, vale, sí No es exactamente lo mismo Bueno, yo lo voy a dejar aquí como equivalente Pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Es que no quiero tampoco liaros Bueno Lo dejamos aquí Una conducta motivada primaria es la ingesta o la alimentación, por decirlo así Que yo consigo a través de lo que ingiero a través de los alimentos Y que está destinada a mantener mi medio interno o mi homeostasis, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Afecta a la cantidad de alimentos que como y a la cantidad de energía que gasto Que eso es lo que se entiende como por metabolismo ¿Qué es el metabolismo? Es una serie de reacciones que se producen en mi cuerpo cuando yo ingiero alimentos y los tengo que transformar O cuando yo cojo esas transformaciones, ¿vale? De los alimentos y saco energía de ellos Eso se llama metabolismo energético Conjunto de reacciones químicas que se producen en el organismo Para generar la energía necesaria que le permite crecer y desarrollarse al inicio de la vida Y posteriormente mantener sus órganos y tejidos corporales que lo integran para que pueda llevar a cabo sus funciones con normalidad Dos tipos de reacciones Las que son anabólicas, mediante las que sintetizan y acumulan compuestos que requieren aporte de energía Cojo glucosa y la transformo, tru-cu-tru Y las catabólicas, descompongo lo otro para obtener esa energía Eso es el metabolismo ¿Vale? Muy bien Yo consumiré una serie de energías O una serie de... Sí, consumiré una cantidad de energías en función de la actividad que yo tenga su organismo ¿Sí? No es lo mismo las energías que yo puedo consumir si estoy sentada mirando un sofá o una película Que si me corro un maratón de 40 kilos Después de 40 kilos ¿Lo entendéis? ¿Vale? Lo que yo consumo simplemente para mantener el organismo en funcionamiento sin demandas externas En un ambiente neutro se llama Tasa o índice Aquí Tasa metabólica basal El gasto energético mínimo necesario para el mantenimiento del organismo Medida cuando la persona está en reposo y en un ambiente que considero neutro ¿Vale? ¿Sí? Vale ¿Qué tipo de alimentos necesito incorporar? ¿O qué tipo de compuestos yo necesito para mi cuerpo? Venga, decirme A ver Calorías Proteínas Proteínas, muy bien ¿Qué más necesito? Hidratos Hidratos Y grasas ¿Vale? Vitaminas Muy bien, tú y estáis a tope Yo necesito incorporar a través de la dieta Hidratos de carbono Lípidos Proteínas Y en menor medida Vitaminas Y minerales A partir de los hidratos de carbono y de las lípidas Yo puedo conseguir glucosa Grasa Que es lo que necesitan mis neuronas para poder funcionar ¿Vale? Las proteínas son aminoácidos que me sirven como enzimas Para catalizar reacciones Y las vitaminas y minerales Las necesito en menor medida Pero son las que me controlan, por ejemplo Pues la cantidad de agua en el organismo, etcétera y demás Hidratos de carbono Me proporcionan Energía Lípidos ingeridos en forma de triglicéridos Se pueden descomponer En tres moléculas de ácido graso Y una molécula de glicerol ¿Vale? Aquí tengo glucosa ¿Vale? Proteínas Cadenas de aminoácidos que actúan como enzimas O anticuerpos ¿Vale? Esos aminoácidos Hay algunos que yo los puedo producir Y hay otros que no los puedo producir Sino que innecesariamente los tengo que incorporar a través de la dieta Ahí está la distinción entre aminoácidos esenciales En los que yo tengo que incorporar a través de la dieta Y aminoácidos no esenciales Que los puedo sintetizar desde mi propio organismo Por último Vitaminas y minerales Son incorporadas en menor medida que todos los anteriores ¿Vale? En pequeñas cantidades Y yo solo las necesito para el correcto funcionamiento de las células No necesitan transformaciones posteriores Y pueden actuar directamente sobre ellas ¿Vale? Bien Todos esos ¿Los lípidos? De lo mismo para los mundos como yo ¿Los lípidos? Los lípidos Lípidos es Viene de glicerol Es una molécula de grasa ¿Vale? Ahora vemos después cómo lo descompones ¿Vale? Todo esto Lo tengo que meter dentro de mi cuerpo O sea, mi cuerpo tiene que haber un momento En el que sea capaz de absorber Esos alimentos que le están llegando A través de la digestión ¿Vale? Y después tiene que haber un momento En el que sea capaz de coger las reservas ¿Vale? Y utilizarlas en el caso de que sea necesario El proceso de que el alimento entre A través de la digestión Y que sea aprovechado por mi cuerpo Se llama fase de absorción ¿Vale? Y cuando yo dejo de ingerir esos alimentos Mi cuerpo entra en una fase Que se llama fase de héroe ¿Vale? Fase de absorción Comienza en el estómago Continúa en el intestino delgado Que es cuando se produce la máxima incorporación De alimentos al cuerpo Y finaliza en el intestino grueso Para producir los desechos ¿Vale? ¿Qué pasa con lo que yo incorporo? Que tengo que llegar a poder Al vacinarlo ¿Qué pasa si yo me quiero una cantidad De energía mayor que la que necesito En este momento? Pues tiene que haber de algún sistema Que me permita esa energía restante Dejarla en mi cuerpo Para que pueda ser utilizada con posterioridad De este almacenaje De este almacenaje se encargan dos órganos principales El hígado Que actúa como un almacen a corto plazo Y el páncreas Y el páncreas ¿Vale? Que lo que hace es segregar Las hormonas encargadas de cambiar Esas sustancias que quiere Y en concreto Este páncreas Segrega dos hormonas Insulina Que es el almacenado en el hígado En el hígado En los músculos Y transformarlo En glucosa Que es el alimento único Que consume mis neuronas ¿Sí? Pues ese es el cambio Que se produce Entre la glucosa Y el glucagón ¿Vale? La insulina La transforma La glucosa en glucagón Que queda almacenada Yo necesito de esa glucosa Y en ese momento Lo estoy ingiriendo Cojo el glucagón Lo transformo Cojo el glucógeno Lo transformo En glucosa A través del glucagón ¿Vale? Y principalmente En el hígado Y en el músculo ¿Qué pasa si ese hígado Y ese músculo Están llenos? Pues que tengo la posibilidad De tener otro almacén No a corto plazo Sino a largo plazo ¿Vale? Que se produce En los Adipocitos Los adipocitos Son las células Que se encargan de almacenar Ese exceso De glucosa Ese exceso De glucosa Que está transformada En forma de Triglicéridos ¿Vale? Los triglicéridos Se almacenan Dentro de los adipocitos Y los adipocitos Se distribuyen Por todo mi cuerpo Esos crecen, 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 crecen Y por eso hace Que podamos engordar Y adelgazar De una manera Brutal ¿Vale? ¿Qué pasa si a mí No me llegan las reservas Que tengo a corto plazo Y quiero coger energía De las reservas A largo plazo Que tengo En esos triglicéridos Que tengo que capaz Que tengo que ser capaz De descomponerlos En glicerol Y ácidos glasos Y ese glicerol Transformarlo En glucosa ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando llego A una fase de ayuno Y necesito Todas esas reservas? Que el que interviene Es esta hormona De aquí Que es el grupo ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Vamos allá Vamos a ver Cómo controlamos Esa conducta de ingesta Y lo que yo os decía Tiene que haber una señal Que me diga Que tengo que iniciar O que tengo que comer Y tiene que haber una señal Que me diga Que tengo que parar ¿Vale? Evidentemente Esa señal De que tengo que parar Parece que nosotros La podemos controlar A voluntad Porque muchas veces Estás saciado Muchísimo antes De que termines de comer ¿Vale? Y es como Muchísimo más maleable Todo el mundo gana Islos en Navidad Y todas estas historias ¿Vale? Ese control Neuroendocrino De la conducta de ingesta Como su nombre indica Parte es debido a Estructuras cerebrales Y parte es debido a Sustancias A hormonas Hormonas Que me dan Las señales De tipo Periférico Y que en un determinado Momento Tienen que ser Sinapses Con alguna estructura Del sistema nervioso Central ¿Lo veis? Entonces tendré Señales periféricas Que me determinarán El comienzo de la ingesta Que me determinarán El cese Principalmente Sustancias ¿Vale? Pero después veremos Más cosas Señales centrales Que controlarán El inicio de la ingesta Y que controlarán El cese de la ingesta ¿Vale? Estructuras Hablamos de señales Periféricas Que determinan El inicio De la ingesta Y os hablo De hormonas Pero no solo Exclusivamente Las hormonas ¿Qué pasa con Nuestros ritmos Circadianos? ¿Vale? Ojo Hay una serie De señales Ambientales Y sociales Que a mí Me hacen El impulso O me tengo ganas De comer ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo sé Que voy a tener una comida Con los amigos? Me parece que tengo Incluso hasta más hambre O sea Hay una serie De factores ambientales Y sociales Que están determinados Que yo Tenga la necesidad De comer ¿Vale? Ojo Si hablamos De ritmos circadianos Hablamos Del núcleo Suproquismático Hay una serie De factores Sensoriales Que están asociados A que yo Sienta la necesidad De comer ¿Qué pasa cuando yo Huelo un alimento Que huele muy bien Que me recuerda Todo eso ¿Qué pasa con Esos estímulos placenteros? ¿Vale? ¿Qué pasa con la Palatabilidad El valor placentero Que tiene un alimento Que también puede provocar Ojo Que tenga Ganas de comer ¿Bien? Esto ya Relativo A factores Sensoriales Y a factores Ambientales Me voy ya A lo que son Los factores Que se producen Dentro del organismo Factores Digestivos ¿Vale? Producidos Por la ausencia De glucosa ¿Vale? O factores digestivos Producidos Principalmente ¿Vale? Por los téctinos Que se producen En el intestino delgado ¿Vale? Señal De Que yo Tengo necesidad De comer Pues tiene que haber Alguien que detecte Que yo no tengo alimentos Principalmente De los alimentos ¿O qué? La glucosa Eso es lo que propuso Este señor de aquí Cuando habló De la teoría Glucostática ¿Vale? Yo tengo que tener Algún tipo de sistema Que sea sensible A la ausencia De glucosa Tengo que tener Glucoreceptores Que me estén diciendo Que me estén mandando La señal Cuando en el ambiente Circulante Y una ausencia De esos falsos ¿Vale? Esas neuronas Glucosensibles O los glucoreceptores Están localizadas En el núcleo Hipotalámico Arcuato ¿Vale? Y recordar Este núcleo Arcuato Que va a salir Por activa Y por pasiva Por este tema En el núcleo Ventromedial En el núcleo lateral Y en el núcleo Del tracto solitario Del tronco Y tendré Dos tipos De neuronas Glucosensibles Aquellas que aumentan Su actividad Cuando los niveles De glucosa Son altos Y aquellas que incrementan Su actividad Cuando los niveles De glucosa Son bajos ¿Vale? Yo no Esta teoría Glucostática Que sí Que dice muy bien Que para señalizar Lo que es la glucosa Y demás Está muy bien Pero yo no solo Hiciero glucosa Yo ingiero Otro tipo de alimentos Y otro tipo de sustancias Con lo cual No solo voy a tener Que detectar Los índices de glucosa Tengo que detectar El Por ejemplo La cantidad de sustancias Que tengo en mi estómago ¿Vale? Eso lo harán Otro tipo ¿Vale? De factores digestivos Son los peptidos Gastrointestinales Gastrointestinales Uno Y el más importante Este señor de aquí La Grelina ¿Vale? Que la grelina Se produce Cuando mi estómago Está vacío De tal manera Que a mayores concentraciones De grelina Tendré más necesidad De comer O tendré más impulso De lo que es La conducta De ingesta ¿Vale? ¿Cómo se comunicará La grelina? A través Del nervio vago Con el famoso Núcleo Arcuato Pero veremos Donde está ¿Vale? Señal De la glucosa Señal De la grelina ¿Vale? Última señal Que se produce Ah no Esto ya es Esto ya es Para el Cese ¿Vale? ¿Lo entendéis? Señales periféricas Que hacen Que yo tenga Ganas de comer Principalmente Hormonas glucosensibles Y la grelina ¿Vale? Ojo Igual que tengo Señales que me determinan El inicio De la conducta De ingesta Tendré que tener Señales que me digan Que tengo que parar de comer Tendré que haber Sustancias U hormonas Que se pongan en funcionamiento Que se produzcan Cuando yo estoy lleno ¿Sí? Principalmente El quitri Venga Pásame de aquí La colecisto Quinina ¿Vale? Ojo ¿Qué pasa Cuando yo tengo Mucha glucosa En el organismo? ¿Qué es lo que se pone En funcionamiento? La insulina Para transformarla En glucagón Entonces Esa misma insulina Producirá una señal De que el organismo Tiene alimentos ¿Vale? Por último Otra hormona La leptina ¿Vale? Déficit en un gen Que provoca La leptina Que sintetiza La leptina Provoca Una obesidad ¿Vale? Ahora lo veremos ¿Vale? ¿Qué pasa Con la colecistoquenina? Que es secretada Por el intestino Delgado Y actúa Mediante la conexión Del nervio blanco Del nervio vago Vago Con el núcleo Del tracto solitario Del tronco ¿Vale? Liberación De colecistoquenina Se produce por la presencia De contenido Lipídico Y proteico De los alimentos ¿Qué pasa Con la insulina? Que se libera Cuando ¿Qué? Tengo mucosa ¿Vale? Es una señal De que hay Esa sustancia Y alcanza El núcleo Al cuarto ¿Qué pasa La leptina? Con la leptina Que es provocada Por mis adipocitos Por mi tejido adiposo Por mi almacén A largo plazo ¿Vale? Y que tiene receptores En estas sustancias De aquí ¿Sí? Bien 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 Muy bien Vale Esto como señales Ojo Hormonales O periféricas Que están determinando Por un determinado momento Que yo empiece a comer O por otro determinado momento Que pare de comer Por la cistoquenina Leptina Insulina ¿Para qué? Para parar Para decirle a mi cuerpo Que estoy lleno ¿Vale? Y grelina Y... No me acuerdo Cual era la otra Se me fue Estaba yo con el núcleo De alcuato Pa 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 La teoría glucostática ¿Vale? Para decirle a mi cuerpo Que qué? Que coma ¿Vale? Todas esas células En un determinado momento Tienen que llegar A mi sistema nervioso ¿Vale? Para que yo Hago mis conductas necesarias Bien para iniciar La comida O bien para finalizarla Y ya hemos visto Una serie de estructuras ¿Vale? Que se están repetidas Mucho, mucho, mucho Yo tengo receptores Para estas sustancias ¿Qué estructuras os suenan? Núcleo acuato Núcleo del tracto solitario Del tronco ¿Vale? Hipotálamo ventromedial Hipotálamo lateral ¿Vale? Pues todos estos tipos De estructuras Que presentan receptores Para estas sustancias En algún determinado momento En algún determinado momento Intervendrán en la conducta ¿Vale? La que más se repite Esto de aquí Núcleo acuato ¿Vale? Núcleo acuato Que tiene receptores Para todas esas sustancias Insulina Leptina Y grelina ¿Vale? Y produce sus propios péptidos Que llegan A otros núcleos de aquí Que es el núcleo lateral Y el núcleo Paraventricular Del hipotálamo Pero el que inicia Tanto la señal De comida O de venga Vamos a comer Como el que inicia La señal de parar Es este señor de aquí El núcleo Ar Cuatro Ar Cuatro Justo ¿Vale? ¿Cómo es esa conexión Del núcleo acuato Con los núcleos Lateral Y paraventricular Del hipotálamo Para producir Las ganas de comer O para movilizarme Hacia la comida Es de este tipo El páncreas O sea Los niveles de insulina Seguidos por el páncreas Y los niveles de leptina Secretados Por el tejido adiposo Llegan Al núcleo acuato Que ya hemos visto Que tiene sus propios receptores Y para producir La conducta de comer Es el núcleo acuato Se generan Sus propios péptidos Que es Neuropéptido I Y la proteína Relacionada Con Agouti NPI Y PRAG Estos péptidos Que están secretados Por el núcleo acuato ¿Vale? Llegan a tres estructuras Distintas Es el hipotálamo lateral El hipotálamo lateral El área Perifornical Y el núcleo Paraventricular Del hipotálamo Pero presentan Distintos efectos En función de si llegan A unos O si llegan A otros ¿Qué pasa si llegan A estos núcleos de aquí? ¿Vale? Donde hay receptores Para estos Péptidos de aquí Que si llegan Al núcleo Al área perifornical Y el hipotálamo lateral Estos núcleos de aquí Producen La hormona Concentradora De melanina Y La orexina Que me están dando La señal De que yo quiero comer ¿Vale? La hormona Concentradora de melanina Se libera en momentos De que De restricción alimentaria Inicia la conducta de comer Mientras que la orexina Regula eso Esa necesidad de comer Con los ciclos de sueño y vigilia ¿Qué pasa si estos Neuropéptidos de aquí Del núcleo arcuato Llegan al núcleo Paraventricular del hipotálamo? ¿Vale? Que esto es Una sinapsis De tipo Inhibitorio Lo que hacen es que Ese núcleo Paraventricular del hipotálamo Deje de producir Hormona Córtico-tropa Hormona Tiro-trópica Y oxitocina ¿Vale? Estas hormonas de aquí Tienen un efecto Anorexígeno O sea Están haciendo Que no tenga La sensación de comer O que no tenga La necesidad de comer Si yo Mediante estos téptidos Ojo Estoy haciendo Que esa sustancia Que no se produzca Tendré sensación De que De hambre Ojo Habíamos visto Que la señal para comer Me la daba la insulina Que la señal para comer Me la daba la leptina Pero que la señal de comer También me la daba la grelina Y la grelina En su comunicación Con el núcleo arcuato De dos maneras Directamente Mediante los receptores Que se presentan ahí O Mediante el núcleo Del tracto sanitario Producidos Por el nervio vago ¿Veis? Pues eso es un resumen Resumen Resumidísimo De lo que aparece Para que veáis Las conexiones Esto En cuanto yo Quiero empezar a comer Las mismas estructuras Afectarán cuando yo Quiero frenar Pero la señal de frenar ¿Quién me la va a producir? Los niveles de insulina Y leptina ¿Qué? Altos No bajos Que llegan A este mismo núcleo arcuato Y yo no voy a producir Los mismos péptidos Que producía antes Voy a producir Unos péptidos distintos Que son los que me van a dar La señal de saciedad Esos péptidos son Péptido Propio Melanocotina Transcrito relacionado Con la cocaína Y la anfetamina CAR Y la hormona Estimulante de melanocitos Alfa MSH ¿Qué pasa con el alfa MSH? Que es un antagonista De la señal que me daba El inicio para comer De este péptido aquí Si es un antagonista De este PRAJ ¿Qué está haciendo? Que este PRAJ No entre en funcionamiento Entonces está impidiendo Que se produzca la señal ¿De qué? De que quiero comer Está impidiendo Que se liberen Estas sustancias de aquí Si están impidiendo Que se liberen Estas sustancias de aquí Le están diciendo El encéfalo No es hora de comer No tiene sensación de hambre Sin embargo Sí que están produciendo Estas Uy Mierda Perdón Uy No la lié Sin embargo Sí que se están produciendo Estas hormonas de aquí ¿Vale? Y estas hormonas de aquí Son las que tenían Los efectos Anorexinérgicos Los que le decían A mi cuerpo Que dejase de comer ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este núcleo Hay receptores De MCR4 ¿Lo veis? Mismas estructuras Distintos péptulos Unos activan una señal Que es la de hambre Y otros activan otra señal Que es la de dejar de comer La de señal de saciedad ¿Vale? Afectación prácticamente De los mismos núcleos Área perniformical Hipotálamo lateral Y núcleo paraventricular Del hipotálamo Solo que si el núcleo Arcuato Se agrega estos péptidos La señal es B Saciedad Y si el núcleo arcuato Libera estos péptidos De aquí Las señales de Hambre ¿Lo veis? Entonces este maravilloso Núcleo arcuato Parece que está haciendo Pues la labor Un poco De distribuir Las señales que se producen En uno Y las señales que producen En el otro ¿Vale? Señales de hambre ¡Oba! ¡Cara! Señales de hambre Niveles de leptina Baja y grelina Altos Que provocan la activación De estas neuronas De aquí E inhibición De estas de aquí Señales de saciedad A la inversa Niveles de leptina Altos y leptina Altos Que provocan la activación De estas neuronas De aquí E inhibición De estas de aquí ¿Sí? ¿Sí? Más o menos Bueno Esto os lo machacáis Uno tras otro Venga voy rápido Que si no No me da tan ¿Vale? Ojo Las señales Del inicio Y del cese De la ingesta Llegan a un cuerpo Ato Y también pueden llegar Al núcleo Del tracto solitario ¿Vale? No solo llegan A nivel del diencéfalo Sino que también Se producen señales Dentro del tronco Que estarán regulando Aspectos a lo mejor Más básicos O más motores ¿Vale? Pues la segregación De las glándulas Salivales Etcétera Y demás Y que reciben orden De los superiores ¿Sí? Vale Muy bien Parece que esto es automático Que en un determinado momento La señal de hambre Empieza de manera automática Después se sacia Y demás Y tal Pero la comida Tiene un valor Tiene un valor Por decirlo así Iba a decir hedónico Pero es muy apropiado O sea Tiene un valor Apetecible No es un estímulo neutro Sino que tiene que haber Algún tipo de sistema De recompensa Que le estoy diciendo A mi organismo Que es una conducta apetecible Que no voy a evitarla ¿Vale? O sea Tiene que intervenir ¿Vale? Algún tipo De sistema De recompensa Muy importante De ese sistema De recompensa Es El área Tragmental Del Mesencefalo Que libera Dopamina En el núcleo Acumbos Y otras regiones Del estriado El área Tragmental Del ventral Presenta proyecciones Con las neuronas De aquí Que decíamos Que eran las que iniciamos La conducta de comer Y la conducta De parar ¿Vale? Toda esa integración De las señales sensoriales De las señales de recompensa De las señales del inicio De la ingesta De las señales del fin De la ingesta Se sintetizan Se coordinan No en el núcleo arcuato Sino En lo que es En el hipotálamo lateral ¿Vale? A este hipotálamo lateral Es el que le llegan Las señales de recompensa A este hipotálamo lateral Es la que le llegan Las características sensoriales De los estímulos La palatabilidad Y a este hipotálamo lateral Es el que llegan Las señales Metabólicas A través del núcleo arcuato Lateral Y paraventricular ¿Vale? Y a través de Los núcleos que forman El tronco del héroe ¿Sí? Sí, sí, sí Venga Voy corriendo Voy corriendo Que esto lo terminamos ¿Vale? Además de la dopamina Que hemos visto Como tiene ese valor De recompensa Etcétera y demás También habrá más hormonas Que estarán influyendo En la necesidad O en la necesidad De comer Serotonina ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo estoy feliz Y estoy contento? Que no tengo ganas De comer Me alimenta el amor Como quien dice ¿Vale? ¿Dónde se encuentran Los receptores de la serotonina? En el núcleo de raje Y también en ese núcleo arcuato ¿Vale? Bien ¿Cómo se programan Todas estas estructuras? ¿Cómo se llega a desarrollar El núcleo arcuato Con receptores Para la señal de comida? ¿Cómo se llegan Con receptores Para parar? Etcétera y demás Parece ser Que es debido A la leptina Durante el desarrollo Cerebral Que es la que se encarga De establecer Los circuitos Reguladores De la ingesta ¿Bien? Venga Última parte Voy una flechada Nos queda por ver Trastornos alimentarios Aquellos que se producen Por exceso de ingesta La obesidad Y por restricción de la ingesta Lo que es la anorexia Y la bulimia en las leyes ¿Vale? Por exceso de la ingesta ¿Vale? Aquí tenéis Al payaso de McDonald's Corriendo con una cinta De tal ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo Como más alimentos Que los que necesito? Que ese exceso De glucosa Se va acumulando Se va acumulando Se va acumulando Se va acumulando Y se producen Una serie de problemas Asociados Hipertensión Hipotiroidismo Pum 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 Todas esas deficiencias O todos esos Problemillas aislados Si se ponen en conjunto Se dice Que producen Lo que se llama Síndrome metabólico Diabetes Obestidad Hipertensión Hiperlipemia Y arterioskeriosis ¿Vale? Acumulación de la grasa En las arterias ¿Por qué se produce Ese síndrome metabólico? Pues ya lo veis En el tema Que os dicen Que se produce Porque hay Un cambio En las conductas De la alimentación ¿Vale? Muchísimo más rápido Que el mecanismo De la evolución Nuestro ¿Vale? Hasta hace bien poco Nuestra alimentación Dependía de cosechas Dependía de hambrunas Había periodos En los que No teníamos un poco menos Que alimentarnos ¿Qué pasa hoy en día? Que hay un exceso de comida Nuestro cuerpo No está diseñado Para deshacerse De ese exceso de comida Entonces El exceso de comida El cuerpo habituado A tenerlo en reservas Para casos de hambruna Ahora que hace Lo acumula Y produce Todo este tipo De problemas Además Cada vez se producen Alimentos procesados Con mayor índice De azúcar artificial ¿Vale? Entonces Este cuerpo Que la evolución Hizo Que se desarrollase De una determinada manera No está desarrollándose A la misma velocidad Que se están produciendo Los cambios ambientales ¿Sí? Además Centralismo Y todas estas historias ¿Vale? En ese síndrome metabólico Se puede producir Lo que se llama Insultino resistencia ¿Vale? Que es Que es Que es La Bueno Que impide el paso de glucosa Al interior de las células Para ser utilizado Exclusivamente por las neuronas Y que es un mecanismo adaptativo Que se producía En casos de escasez alimentaria ¿Vale? Mi cuerpo Mis células Se pueden alimentar De proteínas Pero las únicas células De mi cuerpo Que se pueden alimentar Exclusivamente de glucosa Son las neuronas ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaba con este Con esta insulino resistencia Que era una cosa adaptativa? Cuando había poca alimentación ¿Y qué hacía? Decirlo Poco que entre Que vaya exclusivamente A las neuronas ¿Vale? ¿Qué pasa con esta Insulino resistencia Que se produce Cuando a lo mejor En los individuos Presentan una restricción alimentaria Muy acusada Cuando están a lo mejor En la gestación materna O cuando presentan De la insulina resistencia De países O cuando presentan De la insulina resistencia O cuando presentan En la gestación De la insulina resistencia O cuando presentan Gracias.